En cuanto a la pregunta, pues yo voy a hablar por mí, porque creo que uno solo puede ser responsable de sus palabras y sus opiniones. No puedo decir cómo lo ve todo el mundo en América Latina, sin embargo puede haber latinoamericanos que coincidan conmigo. Y tengo que decir que difiero profundamente de mis colegas por razones que quizás son desconocidas para ellos, pero retomando las palabras de la Premio Nobel de la Paz, la dictadura es en efecto la raíz del hambre, la dictadura es la raíz de la injusticia. Por lo tanto, pretender hacer paz firmando unos acuerdos y tener como sede el país que es la dictadura más antigua de América Latina, ya desde ahí vamos mal. Entonces creo que mucha gente ve los acuerdos de La Habana como sinónimo de paz, yo no lo veo así. Yo creo que la paz es independiente de acuerdos que se firmen dentro de una dictadura, la más antigua de América Latina. Yo sé que neurolingüísticamente se ha programado a muchos colombianos a pensar que si están en contra de ciertas cosas que tampoco considero minucias, sino condicionamientos de los acuerdos de La Habana, eso significa que son gente pro-guerra o que no quieren la paz de su país. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que se vale tener una opinión crítica sobre los acuerdos de La Habana en cuestiones que también mencionaba la Premio Nobel de la Paz, como el hecho de que la participación política no se le debería de permitir a personas que durante décadas violaron los derechos humanos más fundamentales, como el derecho a la vida, asesinando a inocentes y secuestrándolos, el derecho a la libertad, privando a muchos periodistas de esa libertad, y el derecho a la propiedad privada, invadiendo territorios de campesinos para sembrar droga. Entonces, en ese aspecto, gente que está siendo considerada para partidos políticos y para puestos políticos, no va a recibir esa justicia transicional de acuerdo a lo que los acuerdos de La Habana han establecido. Y entonces, no podemos tener ambas cosas. No puede haber justicia y resarcimiento para las víctimas cuando se va a permitir que personas que violaron sistemáticamente la vida, la libertad y la propiedad privada de otros ciudadanos van a pasar a tener puestos políticos sin recibir ningún castigo. Y eso tomando las palabras de la Premio Nobel de la Paz. Entonces, desde ahí, yo creo que la reflexión es cómo se logra realmente la paz. Y yo vengo de un país que en el año 1996 hizo un ejercicio similar y desgraciadamente, hoy por hoy, en Guatemala mueren más personas a raíz de la violencia de las que murieron a través de 36 años del conflicto armado. Porque la violencia simplemente se trasladó. En lugar de tener una guerrilla y un ejército que acribillaron y pusieron en el terreno de fuego a las poblaciones indígenas, hoy tenemos a mareros y pandillas y narcotráfico y narcoviolencia que muchas veces nos viene desde México en conflicto con los carteles que tenemos internamente. Y hoy por hoy mueren más personas violentamente en Guatemala de las que morían antes de firmar la paz. ¿Por qué? Porque la paz fue condicionada. Porque la paz debería de ser esa amnistía y ese perdón. Pero no debería de ser la excusa para que se haga una lista de Santa Claus donde a todo el mundo se le dé lo que en un momento determinado están buscando como privilegios. La paz no debe ser condicionada a darle plata a exmilitares, a darle terreno a exguerrilleros, a darle emisoras de radio y cadenas de televisión a diferentes personas. Y sobre todo, la paz no debe ir condicionada para perdonar crímenes de guerra. Y Guatemala debería de servirles de ejemplo de que cuando la paz se condiciona a los antojos y privilegios de los diferentes actores, no solo no se alcanza la paz, sino que se incrementa el conflicto. Y luego es más difícil recomponer eso. Y por último, considero que en América Latina, si realmente queremos paz, y esto es en general, tenemos que dejar de ver el problema de las drogas como algo que si lo ignoramos y lo mantenemos en la ilegalidad, mágicamente va a desaparecer. Yo no considero que ese sea el caso. Y nuevamente, yo hablo por mí. Sí, puede haber latinoamericanos que se sientan representados por lo que yo digo, están en su libertad, pero yo hablo por mí. Y considero que no hay manera de ganar la guerra contra las drogas, y que la única forma de eliminar la narcoviolencia, no los adictos, porque adictos siempre va a haber, sean las drogas legales o ilegales, la única manera de eliminar la narcoviolencia es a través de legalizar las drogas, para que comercialmente paguen impuestos y se vuelvan industrias, como hoy por hoy lo son, drogas igual de dañinas como el alcohol o el tabaco. Mientras el continente latinoamericano siga ignorando este problema y lo quiera meter debajo de la alfombra, no creo que vamos a poder hablar de verdadera paz. Y esas son cuestiones que los acuerdos de paz, los acuerdos de La Habana, porque no les voy a llamar de paz por ser de La Habana, no toman en cuenta. Entonces, yo sí me leí los acuerdos de La Habana, y por lo mismo considero que ponerlos como sinónimo de paz, es una gran irresponsabilidad que requiere de más detalle, y creo que también el referéndum que se hizo aquí en Colombia, y la voluntad de la gente, si es que realmente somos respetuosos de la democracia, debería también tomarse en cuenta por otros líderes mundiales. Muchas gracias. Universidad Autónoma del Caribe. 50 años transformando vidas.